No es una cortina de humo. El presidente del Gobierno Regional de la Libertad desmintió su puesta relación laboral, señalada por el alcalde del Porvenil, Paul Rodríguez, quien afirmó que Carlos Calderón, quien pidió la vacancia del regidor Hernán Aquino de APP, trabajaría para Acuña. O sea, no es cierto que Carlos Calderón trabaje, trabaje para César Acuña. O sea, no es cortina de... Es normal que alguien denuncie, pero cualquier denuncia que hagan a César Acuña, en cualquier instancia... Resaltó que no existen denuncias formales en su contra. Voy a aclararlo. Entonces, en ese sentido creo que no me preocupa. Miren, y tengo que decirles con mucha buena noticia, no tengo ninguna denuncia formal en el Poder Judicial. A pesar que me han denunciado y han denunciado y han encontrado que no hay nada. Señora, estamos en un... Disculpenme el mal carácter por la señora. E indicó que el voto de la regidora Milagros Celis a favor de la vacancia de Hernán Aquino no será cuestionado en el partido. No hay crisis. No hay crisis. Esa es una demostración, es una demostración, es una demostración que no orientamos la votación de nadie. Cada regidor tiene libertad. Libertad para votar. Yo siempre... Yo tengo mi opinión. Manuel tiene su opinión. Aquí no tiene su opinión. Milagros tiene su opinión. Hay que no nos ponernos de acuerdo para votar de una u otra forma. La decisión del Consejo es una decisión política más que técnica. La parte técnica es el Jurado Nacional de Elecciones. Teremos. Entonces, acá hay una instancia que el Jurado de Elecciones diga si es que hay... Si este... El hecho que el profesor Aquino sea que está mal, y si está mal, mala suerte.